Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, aquí me encuentro en la ciudad de Barranquilla, mi tierra natal, acá estamos en el centro comercial Viva y por supuesto les voy a mostrar algunas cositas que encontramos aquí en Dollar City Bueno chicas, y vamos llegando a la tienda de Dollar City que se encuentra ubicada en el centro comercial Viva, es por supuesto la ciudad de Barranquilla, Burrán Marabella, Puerta de Oro de Colombia, me hemos dicho, tierra natal, acá está Dollar City, y vamos a ver que encontramos en esta tienda Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video